Literal, tengo pocos bloques. Vamos. ¿Llegás? Vamos a ver. O sea, si te caes no pasa nada porque hay agua abajo, así que... ¿Ves como un subterráneo allá? ¿Te imaginas en la vida real caerte de esta altura? Yo me hago un piso encima, bro. ¿Pero ves que hay como un... una zona más profunda allá a la izquierda? Sí, que era para meterse ahí. Qué miedo, ¿qué le ocurre el mapa de Mike? No, te caíste. Me caí. ¿Te caíste, bro, cosito? No, claro que me caí, me caí, me caí. Fíjate lo que hay ahí. Uh, hay un isqueleto ahí. No, hay calamares radioactivos, amigo. ¿En serio? ¡Me chupan! ¿Cómo que? ¡Me chupan, boludo! Uh, amigo, no me hagas ir. ¡Me chupan, boludo! ¡Me chupan, boludo! ¡Me chupan, boludo! ¡Me chupan, boludo! ¡Me chupan, boludo!